¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a un pequeño video. Este video, señores, es para avisarles, decirles, anunciarles, señores, que va a regresar la serie de mapas de subs. ¿Qué serie era esta? Bueno, esta es una serie en donde ustedes me mandan sus mapas de Minecraft y yo los pongo, los muestro, ¿ok? Ya pasó mucho tiempo desde la última temporada, entonces dije, bueno, vamos a entrar a otra temporada y pues ya deben de tener mapas más chingones. Acuérdense que aquí cuentan mapas de servidores, mapas de ustedes, mapas de aventura, ¿ok? Nada más que lo tienen que especificar qué tipo de mapa es para yo poder moverme y planear el video. Porque luego son mapas que me dicen, no, pues es un mapa de aventura, dura unos 10 minutos y resulta que dura una hora y digo, madre santa, entonces no puedo. Si voy a subir un mapa de aventura de ustedes, necesito saber la duración. Pero bueno, ¿cuál es la mecánica? La mecánica es la misma que las veces pasadas. Simplemente allá en la... aquí, allá, 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 güey. No, aquí en la descripción, señores, hay un correo, ese correo electrónico. Ustedes van a mandar su mail, van a mandar su mapa. ¿Cómo mandan un mapa? Es sencillo, simplemente se meten a su carpeta de Minecraft, la carpeta de saves, comprimen el mapa y me lo mandan. Ok, lo suben a Dropbox, Mediafire, a Mega, a donde chingados quieran, pero que me llegue el mapa en punto rar, comprimido. Y pues explíquenme un poquito de qué se trata su mapa para yo saber bien qué mostrar, porque luego en las temporadas pasadas los mostraba y llegaba el dueño del mapa quejándose. Oye, es que no mostraste esto y esto y esto. Y yo, bueno, puta, soy adivino, ¿qué? No sé, voy a saber qué madre que hiciste. No, entonces explíquenme un resumen de qué es su mapa. Debe venir el mapa, por favor, adjunto en el correo. Y en el título nada más pongan mi mapa de Minecraft, ¿ok? Para ya empezar a ver qué mapas tan chidos y empezar a ponerlos. No salen todos, ojo, porque luego hay mapas muy sencillos. O hay mapas fusilados de otras personas. O, pues de plano no. Ok, pero voy a tratar de que salgan los más que se puedan en esta temporada. Mándenos, acuérdense, mapasdesubs.com, ese es el correo. No me manden alguna otra cosa. No me manden que si problemas, que si mi hermana, que si me gusta una chava, que si no sé qué no. Ese correo es exclusivamente para los mapas que manden para esta temporada. Y apenas empezamos, bueno, empezamos la próxima semana. Como esos son videos sencillos, vamos a hacerlo igual tres veces, tres veces a la semana. Junto con el mundo hardcore y las otras series. Ahí las vamos a ir mezclando, ¿no? Entonces, bueno, esa era una cosa, raza, que les quería decir. La otra es, si quieren que continúe con la guerra del tiempo 2. Veo que el mapa no les está gustando. Y no los quiero forzar a ver algo que no les guste. Yo el mapa, el mapa lo vi, lo vi bien. Me gusta mucho el trabajo de Killer. Pero el mapa es un poco confuso. Me dice, no, que esta llave era para esto y esta madre. Bueno, pues es que no tiene letra. O sea, yo voy avanzando a como el mapa me deja. ¿Ok? No a como es. O sea, si yo agarro las cosas y el mapa deja que avance con esas cosas, bueno, pues ni pedo, ¿no? O sea, tampoco voy a estar revisando cada rincón, etc. Porque los videos no pueden ser largos. O sea, no me puedo poner una hora analizando un cuarto, viendo qué chingados voy a hacer y que todo esté bien parado y pasarme al otro. O sea, sería algo muy, muy, muy tedioso. Y como les digo, si puedo avanzar con lo que tengo, avanzo. Eso es lo que yo siempre he hecho en los videojuegos. Si tengo, puedo avanzar. ¿Ok? Entonces, pero veo que a muchos no les gusta más. Que no les está gustando el mapa. O dicen, es que está bien confuso. O el texto para actualizar o la chinga. Entonces, estaba pensando en cancelar la serie. No me gustaría porque me gusta apoyar a Killer Creeper, que es un excelente creador. Pero, pues, si se tiene que cancelar la serie, Raza, pues ni modo, la cancelo. Entonces, díganme en los comentarios qué opinan. Y, bueno, fuera de eso, Raza, manden sus videos, mapas de subs. Digo, manden sus videos. Manden sus mapas. No me manden videos, no me manden fotos. ¿Ok? Mándenme el mapa. ¿Y de qué es? Una explicación. Quiero con sus palabras, bien escrito, por favor. ¿De qué se trata su mapa? Que si es de aventura, explíquenme más o menos cuánto dura o un cálculo. Para yo poder hacer los videos. ¿Ok? Y vamos recitando. ¿Estás viendo? Yo soy de acá. Puedo... ¡Ah, ojo! La versión de los mapas 1.6.2. Es la más nueva. ¿Ok? Para que no me van a preguntar. ¿Y qué versión es? Porque si me van a preguntar. Es la más nueva. La más nueva de Minecraft. Y punto. No, sin mods. ¿Ok? Si el mapa está hecho con mods no me va a servir. Sin mods tiene que ser en Minecraft. En Minecraft original. O los que tienen sus casitas. Sus faros. Que hay muchos que me llegan. ¡Ah! Mi faro está más chingón que el tuyo. La pelan haciendo faros, cabrones. ¡Ja, ja! No es cierto. Seguramente hay muchísimos faros más allá. Más o menos que el mío. Y es que el mío está en la tabla de los feos. Entonces. Bueno, raza. Pues eso era todo. Díganme en los comentarios. Y cancelo lo de la guerra del tiempo 2. Y empiecen a mandar sus mapas, Rosa. Para empezar a preparar el regreso de la temporada. ¿Ok? Nos vemos, Rosa. ¡Suscríbete al canal!